El gobierno federal, a través de la Delegación de Bienestar en el estado de Michoacán, convocó a adultos mayores y personas con discapacidad que cobraban su pensión en otras entidades financieras, o sea, en otros bancos, a llevar a cabo el trámite de migración al Banco de Bienestar en lo que resta del mes de mayo. O sea, todas las pensiones se van a entregar a través del Banco del Bienestar. Roberto Pantoja, delegado de los programas para el bienestar en el estado, informó que los derechos ambientes de cualquiera de estas pensiones pueden acudir al módulo de bienestar en su municipio para saber dónde pueden recoger su nueva tarjeta o solicitar visita domiciliaria en caso de imposibilidad para moverse. Recordó que en diciembre pasado comenzó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a más de 25 mil derechohabientes de la pensión de adultos mayores que recibían su pago en Banamex. Ya no es Banamex, ya debe de ser en el Banco del Bienestar. Luego, personas mayores de 65 años que recibían en Bancomer, más de 90 mil también tienen que pasar al Banco del Bienestar. Finalmente, este mes de mayo comenzó la entrega de tarjetas de bienestar a un grupo de poco más de 27 mil adultos mayores que recibían su pensión en Banorte, Banco Azteca, HBC, Santander, Scotiabank y Afirme. Ya en ninguna de esas, solamente en Banco del Bienestar. Los requisitos para la entrega de las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar para las personas adultas mayores son acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y dos números de teléfono de contacto. Los mismos documentos requieren los derechohabientes de la pensión de discapacidad sumado al certificado de discapacidad que emite cualquier institución de salud pública. A ver, si usted recibe la pensión para adultos mayores o para personas con discapacidad del gobierno federal, el único banco que ya las va a entregar es el Banco del Bienestar y debe de recoger su nueva tarjeta del Banco del Bienestar porque ya no va a ser en ningún otro banco para que se dirija al módulo de la Secretaría o la Delegación de Bienestar de los programas de bienestar en el Estado para que reciba la información si tiene alguna duda.